Osiris Calvo en nombre de la ferretería. Calvo, la pelota la maneja José Juan. Número 13 en la espada de su camiseta. Alante y por. La perdió José Juan. Nicolás hasta abajo. Positivo. Zumba la pelota. La perdió Roder Hill. Hay un break aquí para el equipo de Río San Juan que pierden. Que ganan 19-11. Información que te la presenta Constructora Peña Bello apoyando el baloncesto. Diputado. Pedrito Vera. Jordi la tiene. Hasta arriba. Consigue la jugada. Baloncesto del Bueno. Baloncesto del Bueno. Desde el Polideportivo. Hay que dar todo el crédito al entusiasmo del fanático de Río San Juan. 20-11. Ventada de 9. 3.58 por jugar. Saludo para el ingeniero Albertico Alonso que está con su cuadra. Si así lo quieren en la sindicatura como lo quieren en el deporte. Va bien. 21-11. Ventada de 10. Robert Hill. Tiene la pelota. La cruza. Al fondo José Carly. Levanta la mano inteligentemente. Consigue la parta. José Juan. 21-11. Va a cobrar. El diputado José Luis Cosme. El diputado que da la cara. Ingeniero Nápoles Giminián. Porque el cambio es ahora. Hielo Miguelito de Marino Luna apoyando el deporte. Provincial de Salud apoyando el deporte en agua. Doctor Giminián. Constructora Peña Bello. Apoyando la cadena deportiva reales en este cuadrangular provincial de baloncesto. Empresario Siris Calvo. Ferretería Calvo. La salida de Nago a San Francisco de Mancorís. Kilómetro 1. Apoyando el deporte. Ceramicasa. Cerámicas del Nordeste. Lo mejor para su casa. Licenciado Luis. Luis Peña. Presidente. Avenida María Trinidad Sánchez. Número 41. Se reanuda todo. 21-13. La pelota la maneja Nicolás. Pucho. La tiene Jordi. Luisito. Penetró en suspensión. Falla el canasto. Está arriba. Lo tiene. Finalmente Nicolás. Hasta arriba. La combinación con Pucho. Lo perdió. Debajo del mango. Falla el canasto. Está arriba la pelota. La tiene. Ahí. Se fue adelante. Robert. En la jugada inteligente de Luigi. Información que te la presenta. Pochillaroa. De aquí para Pochillaroa. La dirección más fácil. El Pucho con Jordi. Arriba. Luisito. Penetró. Con la tabla. Seguido corto. El rebote para Luigi. Busca quien pasar. La tiene José Juan. La zumba. Wagner Calderón de espalda. Bonito. 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 Canasto. Jairo Díaz. Un hijo de Náhuatl. Desde los Estados Unidos. Apoyando el baloncesto. Véctor Alfonso. Propietario del Anteiporte. Dice. Que Pucho maneja la pelota. La juega con Luisito. Penetró. La combinación está atrás. La perdió el equipo de Río San Juan. 2.50 por jugar. 21.15. Arriba el equipo de Río San Juan. La pelota. En el saque. El equipo de los Reales. La tiene Wagner Calderón. Tiene a Luisito de frente. Picando la pelota. Trata de penetrar. La cortina. Busca quien pasar. La tiene Luigi. Con Fanuel. Fanuel. Debajo del mango. La levanta por poquito. Consigue la falta. Te lo informa. Centro de Especialidades Médicas. Doctor Pérez. Comercial El Padre 1 y 2. Calle Amario Alonso. Número 48. En el mercado público del agua. Con provisiones siempre frescas. Además. Recibimos su tarjeta Solidaridad. Mickey Esports. Venta de útiles deportivos. Los jugadores de Río San Juan. Y los Reales de las 500. Visten de Mickey Esports. Refricentro García. Venta de repuestos para electrodomésticos. Y servicios de instalación de aires acondicionados. Aires comerciales, residenciales e industriales. Empresario Flor García. Administrador. Manuel consigue dos. Nicolás tiene la pelota. La defensa arriba de Robert. También de Juan de Calderón. Hay presión. Néctal de la victoria. La agonía de la derrota. Información del Churipán. Nicolás por la parte izquierda. Se coló hasta arriba. Positivo. Canasto. Provincial de Salud. 23-17. En el fondo la corta. La tiene Nicolás. El paso equivocado. Errado. La tiene Jordi. Tiene a uno arriba. La perdió. La tiene Pucho. Amaga. Rebalando la pelota. La tiene arriba. Todo le sale bien. Entra el número 15. Robinson. Hasta arriba. La pelota va afuera. La pelota corresponde al equipo. Los reales. Los reales de las 500. Bueno. Para Río San Juan. Pelota en el saque Robinson con Jordi. Faye el canasto. Está arriba. La tiene Luigi. Nicolás. Atraco Jordi. De película. Camasto. Provincial de Salud. La combinación en el fondo con Fanuel. Pierde la pelota. Fanuel. 25-17. Ventaja de 8. 1-31. Por jugar. La presión montada. Robert Hill. Va a la ducha. Entra. El mago Meilín. El saque lo tiene Pucho por el equipo de San Juan. Te lo informa Choripan. En la salida de Agua Sánchez. Cafetería Yaneli. En la misma parada. Sánchez a manada. Nicolás. Se sentó de 3 peligroso. Faye el canasto la tiene. José Juan. Balón para el equipo reales. De las 500. La pelota. La maneja. Se fue de 3. Faye el canasto. El balón para Pucho. Tiene a Luigi. La combinación en el fondo. Entró a jugar. El número 21. Cabeto. La popadita. De Pucho. Positivo. Canasto. Un equipo demoledor. Del equipo de San Juan. La pelota. José Juan la maneja. Y ahí está la jugada cantada. Se lo informa. La cafetería Yaneli. Cafetería Yaneli. Desayuno tostada. Jugos naturales. Batidas. Cervezas. Y en frías. Además vendemos tarjetas de todos tipos de compañías telefónicas. Atenciones de Freddy Germán. Y Andrea Sarante. Avenida Luis María King. En la misma parada. En la plaza de Guaguas. Nagua Sánchez. Y Zabará. 809-584-1428. Condicers S.A. Construcciones y servicios. Ingeniero Joani Guzmán. En la plaza Nueva Nagua. Salida de Nagua Cabrera. 809-584-7946. Doctor Israel Polanco. Concejal del municipio de Nagua. Apoyando la cadena deportiva Real Estate. En este cuadrangular. Provincial de baloncesto. Consigue uno. 29-18-51. Por jugar. La pelota la maneja Pucho. Información del Doctor Israel Polanco. Concejal apoyando el deporte. La tiene. Cristian que entró a jugar. José Antonio Mendoza. También entró a jugar. Presión. Nectar de la victoria. 29-18. La pelota la maneja. Carlos Evin. Que entró a jugar. Juan de Calderón va solito. Con la tabla. Palomita. De Maíz. Canasto. Jairo Díaz. Un hijo de Nagua. Apoyando el baloncesto. 29-20. Ventaja de 9. 21 por jugar. La pelota la maneja Pucho. Detenido el partido. Momentáneamente. Con la estrategia de Pucho. La defensa arriba del mago Meilín. Entra también. Agnes Calderón. La perdió Cabeto. Pelota para el equipo. De los reales. De la 500. 29-20. El saque lo tiene el mago Meilín. Con Luigi. Tiene arriba. A Robinson. Burlado por completo. La perdió. La tiene Meilín. En el suelo. Y ahí está el tiempo. Finaliza. Con la ventaja. Para el equipo. De Río San Juan. 29-20. Felicidades. Para todos los fanáticos que nos siguen. ¡Gracias! ¡Gracias!